David Ferrer y Mar Martra. Don Juan Carlos Ferrero y Joaquín Sánchez. ¡Au! Con la tele parece más fácil, ¿eh? ¡Vamos! ¡Es muy fácil, es muy fácil! Juan Carlos, yo cubro menos que un tanga, mi hermano. ¡En el cuadradito, Marc! ¡Cuadradito! ¡Mira qué vaselina! ¡Si es que la tengo también! ¡Dísela, dísela, dísela! ¡Vamos ahí! ¡Aprende! ¡Vamos! ¡Atentó! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma presión! ¡Vamos! ¡Toma presión! ¡Veja, veja! ¡Toma presión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma presión! ¡Sí, entrao, entrao! ¡Entrao! ¡Entrao! ¡Hastao! ¡No, dale, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡Sí, dale! ¡Mamá! ¡Qué bonito! ¡No me lo he llegado! ¡Qué bonito, vivo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Ay, que me he roto! ¡Rompe! ¡Es que, claro, esto no lo sabe nadie! ¡Vame! ¡Epa! ¡No me lo he llegado! 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 CC por Antarctica Films Argentina